Pero quiero ahora, en este momentito del programa, saludarlo a Jorge Cejas, todos conocemos la trayectoria de Jorge, dirigente del peronismo a nivel nacional, diputado en el Parla Sur, y son de esas reflexiones que uno espera escuchar en una jornada como esta, después de lo que se ha vivido en la noche de anoche. Jorge, gracias por atenderme, buen día Ricardo, aquí en la radio. Buen día Ricardo, a vos y a toda la audiencia, realmente una situación que como persona nunca quisiéramos vivir, más allá de la situación política, de las pertenencias, estas situaciones tremendas que impactan a toda la comunidad, nunca desearíamos que sucedan Ricardo, lamentablemente se dio así, creo que hay que, me parece que cuando ocurren estos hechos, tenemos que reflexionar profundamente, sobre todo los hombres y mujeres de la política, respecto a qué nos está pasando. Tampoco generalizar, porque la gran mayoría del pueblo argentino no tiene que ver con este tipo de actitudes, y son reprochables desde todo punto de vista, repudiables. Y bueno, tratemos de que cuando suceden estas cosas salga lo mejor de nuestro interior, en función de los seres humanos, de nuestra patria, de nuestra Argentina. Creo que esto es lo que en este momento quiero transmitirle a la comunidad. Seguramente has tomado contacto con dirigentes del país y del continente, por tu actuación en el Parlamento del Sur, en el Parlamento del Mercosur, y uno está leyendo y recibiendo información del repudio generalizado de lo que ocurrió anoche en Capital Federal, ¿no? Sí, absolutamente, bueno, hemos estado trabajando en un documento de repudio, como bien lo decís, bueno, hemos recibido por supuesto la consideración de los distintos bloques parlamentarios de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia. No podría ser de otra manera, la gente de bien ante estos hechos repudiables expresa inmediatamente, y bueno, haciéndonos llegar su salutación, de que este tipo de cosas no tienen que ocurrir. Y bueno, nos tiene que dejar la gran enseñanza, Ricardo, de que tenemos que trabajar más unidos que nunca por nuestra patria, por nuestro pueblo, y esto es lo que intentamos hacer, Ricardo. Te ha tocado transitar del 83 en adelante, y encargos importantes, siempre con el respaldo del pueblo, del voto del pueblo, en muchos momentos. ¿Comparás esto que se vivió en las últimas horas con algún momento en particular del 83 en adelante que te haya tocado? Yo anoche recordaba las haciagas horas, te acordás, Jorge, de los levantamientos militares, cuando aún estaba aún más endeble la democracia, situaciones muy, bueno, lo del 2001, momentos que fueron también de una sensibilidad absoluta, ¿no? Sí, sí, absolutamente, recuerdo los levantamientos carapintadas de aquellas Fuerzas Armadas que todavía no habían entendido el cambio que estaba queriendo la República Argentina. Bueno, inmediatamente, me acuerdo, en este momento, un acto que participamos a partir de una iniciativa que tuve allá en Mis Pagos de Río Corrado, con el entonces Intendente Villalba, hicimos un acto en la plaza central del pueblo de Río Corrado, inmediatamente me vine para Viedma porque teníamos una convocatoria, yo era diputado provincial en la legislatura de la provincia, y después nos pusimos allí al lado del gobernador entonces, Horacio Massachesi, porque en esto no hay que escatimar esfuerzos, Ricardo, respecto a dónde tiene que estar parado uno. La democracia, el respeto a las instituciones, tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Y este tipo de actitudes tienen que fortalecer ese criterio, no debilitarlo, muy por el contrario. Y habrá otros tiempos para la competencia política, pero en esto tenemos que ser absolutamente claros, responsables y contundentes en el rechazo a este tipo de cosas que tanto daño le hacen a la sociedad en su conjunto y a la democracia. Está claro. Jorge, ya has podido comunicar seguramente con muchos compañeros de Ruta y de otras bancadas, porque recién intentábamos hablar con Jorge Valdés, pero obviamente están también reunidos y elaborando documentos y participando en lo que es la contención, porque también, bien lo decías en un ratito de esta charla, la dirigencia también tiene la responsabilidad de ayudar a contener, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. No, creo que Eduardo, si lo llamás, te vas a llamar, si no le vamos a mandar un mensajito que hay una radio del interior del país, más puntualmente de Viedma, para que te pueda atender. Seguramente tendrás muchos llamados, Eduardo, un hombre que los medios lo reclaman permanentemente, pero a vos te consta que cuando hemos querido conversar con él, nos atiende inmediatamente por el tema de Sati, me estoy acordando en este momento. Y bueno, tenemos que seguir conversando con Eduardo, que es un tipo muy vinculado al tema del Vaticano y, por supuesto, a la política de la República Argentina. Jorge, el abrazo de siempre y gracias por ayudarnos a tratar de entender este momento que vive la Argentina. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Jorge Cejas, el diputado en el Parlasur, representando a la provincia de Río Negro. Sobre las horas que se viven en la República Argentina. 10 y 35.